Siguiendo el camino sinodal e inspirados por la celebración de la manifestación de Jesús resucitado a los dos discípulos de Maús, franciscanos, cristianos locales, religiosos y peregrinos se reunieron para una misa solemne en el santuario dedicado a este acontecimiento bíblico en Emaús al-Cubeibe. Aquel mismo día, dos de ellos iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Llegaron cerca de la aldea donde iban y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos lo apremiaron diciendo, quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, producció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista y se dijeron el uno al otro. No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras. Los discípulos de Emaús se encontraron con Jesús, pero en cierto punto su camino fue oscurecido por la muerte, por la pasión, por la violencia infligida a nuestro Salvador y he aquí, desanimados, fueron aquí a Emaús. Pero en el camino se encontraron con Jesús, lo reconocen en la fracción del pan, acogen su palabra y así se convierten en testigos de resurrección y de su amor. Sentan también testimonios de su resurrección y testimonios de su amor. Una actitud de escucha como la de los discípulos es la invitación que el sínodo dirige a todos, porque como afirma el Papa Francisco, una iglesia sinodal es una iglesia que escucha. En el santuario de la manifestación de Jesús, una bella imagen recuerda el momento en que Jesús parte el pan con los discípulos en el camino a Emaús. Un compartir que en esta celebración se realiza a través de la palabra y la Eucaristía. La humilidad estuvo a cargo del párroco latino de Jerusalén, Frayam Yatsavara. Estamos en Emaús el día después de Pascua y aquí tratamos de contemplar las prioridades del sínodo, la comunión. Este es el mejor momento para que la persona relea su historia como historia de salvación. Así lo hizo Jesús en el camino con los discípulos. Escuchaba sus quejas, sus expectativas, no entendían, pensaban que Dios podía hacer todo a su manera. Aquí Jesús dejó claro que no todo sucede de manera humana, personal, sino que hay que releer la Escritura. Aquí todo ha sido preparado, profetizado. La participación surge aquí, en la fracción del pan, de la Eucaristía, de la relectura de la Biblia, que revela el sentido salvífico de nuestra vida terrena y también de saber compartirlo con otros. Por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Este es el tema del sínodo y que los franciscanos presentes en Emaús Alcubeibe, un pueblo cuya población es mayoritariamente musulmana, tratan de poner en práctica todos los días. Hoy es la fiesta de Emaús Alcubeibe, que es muy importante para nosotros porque llega el día después de Pascua. Aquí nos encontramos con Jesús que viene a animar a los dos discípulos que habían huido de Jerusalén, porque no se sentían seguros. Así Jesús se acerca al hombre que hoy camina en esta vida. Este discurso hecho a los dos discípulos es muy importante para mí, para mí que vivo aquí entre todos los musulmanes y solo una familia cristiana. Completamente musulmana, vemos soltanto una familia. Después de compartir la palabra y la Eucaristía al final de la celebración, el gesto de Jesús de compartir el pan con los discípulos fue realizado por el Vicario de la Custodia de Tierra Santa. Ha sido un día bendecido para mí y para estas personas de aquí. Hoy la misa ha sido hermosa. Estamos muy felices. Gracias.